Él es Adrián Gerardo López Contreras, trabaja en la Biblioteca Pública Universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como cuentacuentos del folclor popular, maestro de sistema braille de personas normovisuales y maestro de computación para personas con debilidad visual. Desde chico tuve un gran apoyo de parte de toda mi familia, de mis abuelos, de mis papás, de mis tíos y ellos creían que se podía salir adelante. Nacido en 1983 fue pronosticado como ciego por un problema de microftalmia en el ojo izquierdo y poca visión en el lado derecho. En febrero del año pasado sufrió una embolia que trajo como consecuencia la pérdida de movilidad en sus piernas. A pesar de que tenía mis primitos, hijos de mi tía Raquel, ellos nunca repararon en mi ceguera o en mi debilidad visual. Su paso por la escuela no fue sencillo, pues sufrió discriminación por su discapacidad y estatus económico. Pese a esto logró titularse como licenciado en psicología. Hasta ese tiempo no existía mucho lo que era la integración educativa, pero bueno, podía leer, podía ver al pizarrón, siempre tenía que estar hacia adelante, ¿verdad? Algunos maestros sí fueron comprensibles, otros un poco menos. Lo que sí fue un poco difícil fue con los compañeros, ¿verdad? Porque pues unos no me querían ayudar a dictar o algunos otros me hacían burla o crítica por mis discapacidades visuales, ¿verdad? Era mala crítica y no solo verbalmente, sino me escondían la mochila, me escondían los lentes. Los compañeros de Adrián lo consideran como una persona trabajadora que no se deja vencer y va para adelante a lo mejor de las cosas. Que tiene mucha iniciativa, tiene muchas propuestas, tiene también mucha motivación, es una persona que propone, que le gusta estar conociendo un poquito de lo que hay, qué puede implementar y lo que podemos implementar aquí como servicio en la biblioteca. Porque desde que éramos niños nos encontramos en los scout y fue así como hicimos una mancuerna de que pues yo lo he acompañado siempre a los talleres, ¿verdad? Bueno, a los cuentacuentos. Cómo escuchar cuentos, cómo grabar cuentos. Hemos hecho el cuentacuentos en línea por ahí. Tenemos un canal de YouTube donde se graba un cuento y se transmite por YouTube o por la página de Face. El cuentacuentos de 35 años quiso dejar un mensaje a jóvenes que como él sufren algún tipo de discapacidad para que salgan adelante y no se dejen vencer. Si existen discapacidades, pero más fuerte debe ser la voluntad, puesto que yo con una discapacidad visual y motriz he podido y pude salir adelante. Ustedes también pueden lograrlo y que todo es posible si se tiene una voluntad de acero, porque eso es lo que hace falta para superar cualquier límite, cualquier discapacidad. Con información de Karina Méndez e imágenes de Elizabeth Itrobo, Agencia Cuadratin.